¡Suscríbete al canal! Que tengamos, sean agradables. Nos metemos rápidamente en el once local. La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso nueve. Una referencia dentro del área, un jugador que puede aportar para trasladar pelotas desde la mitad de la cancha. Este es el equipo que hoy ilusiona a los hinchas del Independiente Medellín. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Y nos vamos ya al arranque del partido, ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando, es ver goles y buen fútbol. Enorme la categoría detrás de esa pelota. ¡Que levante la pelota ahora! Ha recuperado ya el pelota para su equipo. Esa pelota que va por la banda. Pase bastante peligroso. Hay peligro en el pase, ojo. ¡Plata! Buena atajada sin sobresaltos. ¡No sacaron la pelota al arquero, ojo! Mantiene la pelota y se acerca. ¡Esto es fútbol! ¡Así se mueve la pelota! ¡Cruza la pelota y puede ser! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Ojo que van a tener que revisar esta jugada! ¡Yo creo que... ¡Ahí va y le pega! ¡Llega bien para tapar! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Plata! ¡Hasta parece fácil con un arquero así! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera! ¡Y esta jugada no llega a nada! ¡Sigue ganando terreno con la pelota! ¡Ojo con este pase y ahora... ¡Plata! ¡Gol! ¡Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario! ¡Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar! ¡Pero a veces hay sorpresas! ¡Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol! ¡Era para mandarlo a Siberia, eh! ¡Estaba muy cerquita del arco! ¡Y es que seguimos con el partido 1-0! ¡Buena pelota por fuera! ¡Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente! ¡Ahí está buena! ¡Ahí está el árbitro diciendo que es lateral! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Muy apretada jugada, pero el árbitro decide levantar la bandera! ¡Han regalado la posesión! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Grompo si puede ser! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Un disparo que se abre sin peligro alguno! ¡Han regalado la pelota! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Atentos que continúe en juego la pelota! ¡Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol! ¡Ha estado muy bien la defensa! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Gran intento sin el resultado que esperaban! ¡Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Pase bastante peligroso! ¡Muy buen balón en la espalda de la defensa! ¡Viene el portero pero sigue! ¡Gran presión en el ataque! ¡Ojo! ¡Ahí va y le pega! ¡Ya lo vieron como tapó la pelota! ¡Y ahí el balón de nuevo al compañero! ¡Lejos se va la pelota! ¡Le regalaron la banda y corre con tranquilidad! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Ya viene la pelota! ¡Ya no vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Offside! ¡Habrá un hombre de refresco para este equipo! ¡Le están sumando dos minutos de agregado! Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte Se viene el segundo tiempo independiente Medellín arriba en el marcador Ahí se viene y si se anima no clava Siguen tocando ¡Ojo con este viene! ¡Una tapada de ovación! ¡Por este arquero! Corner al corazón del área Alejándola del arco está el por tiro Gran cintro Sin problema la mocha para el arquero Cuando quiere le tira un peluche ¡Qué enorme! ¡Qué estado el arquero para corregir el error! Supongo que los nervios lo habrán traicionado Pero rápidamente corrigió el error Y no pasó nada Perdieron la pelota Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho porque ha jugado bastante bien Hombre, ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa Habrá sustitución para Independiente Medellín Anderson Plata Jason no comí Ahí van los pelotes en el área Esto puede terminar en gol ¡Oh, Jugaristo! ¡Vaya oportunidad que se acaba de perder! Si este equipo quiere dar vuelta al resultado Me parece que van a tener que ser un poquito más eficaces del ataque Hasta ahora Las oportunidades de gol Han sido muy poquitas ¡Buen centro! ¡Gol! Llegó el gol del empate Mario Alberto ¡Qué empecchido! Este bolsín empieza Y cómo terminará la película Ha sido una de las mejores jugadas del partido Mario Es un centro más a la bolsa Mario De este jugador que ha coleccionado asistencias Por doquier jugando así Es un espectáculo centrando realmente La habilidad que tiene este jugador Es como para probarlo Y ese cabezazo del Ox Es un centro perfecto Para un remate inmejorable Y la pizarra por ahora 1 a 1 En 20 minutos se termina todo Se viene bien pegadito a la raya Atento con el pase Bueno Estaba bien para meter el centro Pero cae en el arquero Juan Nieto Abre la cancha Salvador entrada para quedarse con ella Ahí se viene la va a tener Ojo que en este pase Y ahora Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Decide reventar la pelota No deja pasar esta acción el árbitro Y señala la falta Ha pedido el árbitro que se pare el juego Se viene el cambio para Independiente Medellín Ahí se retira después de un buen partido Sin caer en lo excepcional Creo que ha tenido Una actuación bastante buena Parece que este equipo Ha levantado ¡Bel bombazo! Apenasí con la suña La banda afuera Termina todo con una gran jugada Buena intervención del arquero Buen disparo Ha sido un disparo larguísimo Que termina en enorme atajada Y lo vemos de nuevo Tiro de esquina justo al corazón del área Le quedan cinco minutos al cuarto árbitro Para ponerse a trabajar Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio ¡Ojito! Es una gran bucha Oportuna intervención Levantando el balón Ahí falta y la señala bien El señor referí Señores, un buen centro Te puede dar la victoria Habrá tres minutos de tiempo agregado Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Juan Nieto Se vienen en triunfo Al ataque buscando el triunfo A la pelota larga Y parece que va a llegar ¡Cómo era lo del alquilo! Y con elegancia Así llegamos al final Del tiempo regular 90 minutos Y el partido empatado Están procesando finalmente a quién ¡Ay salve a los delante! Quiero 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 해서